Realmente nosotros los seres humanos tenemos que buscar la solución siendo tolerante con amor Yo vengo de todos lados, venimos de todas partes Yo vengo de todos lados, no vine a quitarte nada Venimos a crecer contigo, no vine a quitarte nada Trabajo de día y de noche, el sol se acuesta en mi espalda Conmigo traigo esperanza, alegría y sufrimiento Conmigo traigo mi alma y un pedacito de aliento Antes de juzgarme a mí, debes revisar tu historia No niegues a la memoria, que tú viniste primero La tierra nos vio nacer, también nos verá morir Lo poquito que vivimos, vamos a pasarla feliz Las huellas que se quedaron, a lo largo del camino Son parte de las historias, que cuentan nuestros vecinos Son historias verdaderas Gente de piel y hueso por la carretera Son historias repetidas Gente que pierde vida buscando la vida De todos lados, de todas partes De todas partes, de todas partes vengo yo A darte mi cariño, mi alegría, mi tumbao y mi sazón Amor, de todos lados De todas partes Y el sueño americano No es tan fácil, mi hermano, como se ve De todos lados, de todas partes De todas partes vengo yo A darte mi cariño ¿Qué ganas con excluirme? ¿Qué quieres hacer conmigo? Pregúntale a tu conciencia Si acaso soy tu enemigo Tú vienes de todos lados Venimos de todas partes